¿Qué onda mi gente? Soy el Centex y hoy te voy a enseñar un truco de la chatina que te va a gustar bastante Lo primero que tienes que tener en cuenta es que este truco solo sirve para servidores en solitario Así que si lo vas a intentar en servidores no oficiales o oficiales pues no te lo recomiendo ya que este truco ahí no funciona Lo único que tienes que hacer es coger todo lo de su inventario y después guardar el juego y salir del arca Y vuelven a entrar, lo pongan en cámara rápida para que no digan que miento sin ningún corte Como pueden ver tiene los mismos materiales que le quitamos anteriormente y así de fácil es forrarse de polímeros y de pasta de cementación ¿Y tú ya tienes una de estas a chatina? ¿No? Pues te dejo en pantalla mi video de cómo también hará la chatina ¿Qué estás esperando? Está bien entretenido y bien explicado, no te arrepentirás, te lo prometo No olvides dejar tu hermoso like y suscribirte al canal que es gratis Nos vemos, hasta la próxima